En el estado de Yaraquí los invitamos a participar en el plan de actividades especiales en salud del 20º aniversario de la misión Barrio Adentro. Desde nuestro centro de diagnóstico integral, desde nuestra sala de rehabilitación integral y los consultores médicos oculares, los invitamos. El Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Fundación Misión Barrio Adentro junto al Poder Popular avanzan en materia de salud, un trabajo conjunto de cooperación y de hermandad para el pueblo venezolano. Juntos por cada latino, venceremos.